¿Qué es la falta de apetito que genera la radioterapia, la quimioterapia y el propio tumor hace que muchas veces el paciente deje de comer? Deje de comer porque o bien no le apetece comer, la comida le sabe raro, le sabe metálico, o bien vomitan y los alimentos le saben diferentes, entonces rechazan la comida. En las amas de casa, los familiares que se ocupan de la alimentación de estos pacientes, incluso las cocinas hospitalarias, pues se encuentran muchas veces con que el paciente rechaza estos alimentos y es lo peor que puede hacer un paciente con cáncer, no nutrirse y no hidratarse correctamente. El paciente pierde peso, adelgaza y se debilitan también los músculos de la dilución, es decir, a medida que perdemos peso, las fibras estriadas del músculo dejan de tener potencia para procesar los alimentos y cada vez hay más dificultades para comer. Por eso hemos dado muchísima importancia al tratamiento nutricional de la disfagia. Se va a presentar este libro y se van a presentar adaptaciones de la dieta para los pacientes que no pueden masticar y que no pueden deglutir alimentos sólidos. Hoy día la cocina nos da un montón de posibilidades, la cocina molecular ya sabéis que ahora está muy de moda y hay espumas, hay aires, hay deconstrucciones de alimentos. Pues bien, nosotros hemos hecho una apuesta por integrar todas estas novedades en la cocina en nuestros pacientes con disfagia y contamos con la colaboración especial del chef talaverano Carlos Maldonado. A Carlos Maldonado, que es una persona innovadora, inquieta y curiosa, le propusimos este reto, hacer un menú para pacientes con disfagia. Un menú que los pacientes puedan salir a comer fuera de casa, que si el paciente tiene que hacer una celebración en un restaurante, lo mismo que un celíaco o que un vegano puede solicitar un menú especial y lo encuentra o tiene por lo menos la posibilidad de encontrarlo, un paciente con disfagia pueda solicitar un menú. La presentación es importante, comemos con los ojos, ya lo sabes, una presentación importante, un olor agradable y un sabor donde los alimentos se identifiquen por separado, creo que es importante y esto tenemos que sensibilizar a la sociedad para que esto suceda. Que haya menús atractivos para personas con dificultades en la devolución. En el Congreso trataremos de estos aspectos con talleres prácticos donde los asistentes van a poder experimentar el uso de gelificantes, de espesantes, de espumas y ver y saborear dietas para la disfagia. Gracias por ver el video.